Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Gam Cercel contó por qué Andercel dejó a Kansavancí. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La hermana mayor de Andercel, Gam Cercel, que se ha ganado los corazones de millones con la serie de televisión en la que interpretó los papeles principales y tiene una gran base de fans tanto por su actuación como por su belleza, ha hecho recientemente declaraciones que sacudirán la agenda de la revista. Gam Cercel, quien arrojó luz sobre el detrás de escena de la ruptura del famoso actor con Hakan Sabanc, quien pasó a primer plano y llamó la atención con su corta relación, sorprendió a sus fans con sus sinceras confesiones. Andercel, cuyo nombre ha estado envuelto en rumores de amor con Hakan Sabanc en los últimos meses, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas cuando su relación terminó antes de lo esperado. Sin embargo, la verdad detrás del incidente resultó ser que la familia de Andercel no aceptó a Hakan Sabanc como su nuera. Fue en ese momento cuando la hermana mayor de Andercel, Gam Cercel, intervino, rompió su silencio y lo aclaró con todo detalle. Según las acusaciones hechas por Gam Cercel en su entrevista, las presiones familiares fueron uno de los factores más importantes que llevaron a la relación a su fin. La relación de la pareja enfrentó una gran tensión cuando la familia de Hakan Sabanc no aceptó a Hand Ercel como su novia. Gam Cercel hizo la siguiente declaración, la incompatibilidad entre las familias y el incumplimiento de las expectativas hicieron imposible que la relación fuera sostenible. Sin embargo, el problema no se limitó a las presiones familiares. Según declaraciones de Gam Cercel, las diferencias e incompatibilidades entre la pareja fueron otro de los factores que incidieron negativamente en el futuro de la relación. Mientras Hand Ercel avanzaba a un ritmo intenso en su carrera, la intensidad de Hakan Sabanc en el mundo empresarial y las diferencias en los estilos de vida dificultaban que la relación fuera sostenible. Con estas declaraciones de Gam Cercel, el mundo de las revistas obtuvo una nueva perspectiva sobre la vida amorosa de Hand Ercel. Se vio que el famoso actor luchó con las presiones familiares y la discordia, pero mantuvo su postura erguida y priorizó su propia felicidad durante este difícil proceso. Es uno de los temas más curiosos del mundo de las revistas que Hand Ercel continuará su camino con pasos aún más seguros, tomando fuerzas de esta experiencia en su vida amorosa. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.